Ejército TV, todo por la patria. El Ejército de Nicaragua, consecuente con el EMA, somos el pueblo mismo uniformado trabajando en su propio beneficio. A través del VI Comando Militar Regional, del 19 al 29 de septiembre de 2022, ocupó 34 semovientes trasladados de manera ilegal, con un valor de 510.000 córdobas, al igual que un rifle calibre 22, mediante servicios operativos en la Comunidad El Aguacate del municipio de Paiguas y la Comunidad El Naranjito del municipio de la Cruz de Río Grande, región autónoma de la Costa Caribe Sur, así como en la comarca Huasaca del municipio de El Tumaladalia, departamento de Matagalpa. Posteriormente, 26 semovientes fueron entregados a sus respectivos dueños, quienes presentaron documentación correspondiente y 8 fueron entregados a las autoridades correspondientes. Asimismo, a través del destacamento militar norte, el 29 de septiembre de 2022, se retuvo a dos ciudadanos nicaragüenses, ocupándoseles 634.137 córdobas, sin justificación de su procedencia, mediante servicio operativo en la Comunidad de Dicuatara, del municipio de Guaspán, región autónoma de la Costa Caribe Norte. Los retenidos y el dinero fueron entregados a las autoridades correspondientes, en cumplimiento de las misiones y tareas, todo por la patria. En defensa de la patria y la institución, firmeza y cohesión. Ejército TV, todo por la patria.